¿Qué tienen en común Irmeréndira Sandoval, Claudia Pavlovich y Stélida López? La secretaria de la Función Pública, la gobernadora de Sonora y la alcaldesa de Hermosillo respectivamente son, como muchas otras, mujeres con poder y muchas responsabilidades. Pero hay otra cosa. A la primera se le señala que su esposo, el político ideólogo de la 4T, John Ackerman, está detrás de sus decisiones. A Claudia, que Manlio, que Ricardo Amazono, que su esposo. A Célida, que padrés. Y así podemos citar muchos, muchos ejemplos. Pero nunca escuchamos que alguien manipule a un alcalde o gobernador solo porque es hombre. Como que ya estuvo bueno de machismo y violencia política de género, ¿no? Pónganse las pilas, vatos. Saludos.